Mis mañanas normales empiezan de esta forma, leyendo sus mensajes y sus comentarios de ustedes, un poco de estiramiento y a levantar las cortinas. Luego viene mi momento favorito, el desayuno. Reviso la nevera para ver qué desayunar. Una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía. Unas rodajas de plátano y yogur griego. Es uno de mis desayunos favoritos para los días de flojera. Uso bowl de madera para mantener los probióticos del yogur. En coreano se dice, lo que se ve bonito al ojo, sabe mejor al comer. Un vaso de leche en lugar de café. Una vez que lo mezclo todo, queda así ya todo feo, pero igual está súper rico. Y definitivamente es uno de mis desayunos favoritos. Creo que yo me despierto para desayunar. Amo los desayunos. Ya estamos a fines de marzo, casi abril. Prácticamente estamos en primavera. Yo creo que ya necesito nuevas ropas para primavera. Así que hoy va a ser día de shopping. En un ratito voy a salir para buscar algunas cositas, nuevos outfits. Y también pues distraerme un poquito. Pero, pero antes de salir, voy a hacer un poco de ejercicio. Que pues es mi rutina diaria. Más bien llevo dos días sin poder hacerla porque estaba bastante ocupada. Ya que empecé mi último ciclo de la carrera. Me está teniendo bastante atareada, con muchas cosas que hacer. Por eso me tomé dos días de descanso. Pero yo creo que ya es suficiente. Hoy ya me siento bastante recuperada, con mucha energía. Así que voy a hacer un poco de ejercicio antes de salir. La que voy a hacer hoy es una rutina de piernas. Que me gusta muchísimo porque es bastante cortita, de 10 minutos nada más. Pero siento que me funciona muy muy bien. También termino cansada, termino así muerta. Entonces, eso es lo que me gusta mucho. Siempre empiezo mis ejercicios con un poco de estiramiento. Es muy muy importante. Hago muchas variaciones de sentadillas, lunges y levantamiento de piernas. Mis ejercicios no son nada largos, pero los hago sin pausa, sin descansar. Pues y sí, ya acabé con mi rutina de piernas. La verdad me encanta esta rutina porque como vieron es súper cortita. Pero siento que se trabaja muchísimo, muchísimo. Por si quieren ver más de mis rutinas de ejercicio, tengo ahí varios videos de mis rutinas. Así que si desean, luego de ver este video, vayan a chequearlo y a ver si se animan a hacerlo conmigo también. ¿Qué hora es? Van a ser casi las 12, me está ganando la hora. Entonces, me voy a duchar, me voy a arreglar un rapidito para salir. ¡Gracias! 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 Bueno, ya llegamos al centro comercial. A mí me gusta mucho, mucho venir a este lugar para hacer shopping porque es uno de los más grandes de la capital de Seúl y también hay muchas cositas que ver. Es perfecto hacer shopping en este lugar porque es el centro comercial subterráneo más grande de toda Asia. Por eso es uno de mis lugares favoritos para comprar ropa porque hay muchísimas tiendas y miles de opciones. Encontré muchas ropas para probarme. Cuando entran a los probadores van a encontrar esta cosa que es para cubrir el rostro. Es especialmente para las mujeres para que no ensucien la ropa con el maquillaje. Bueno, ya son casi la una de la tarde. Ya he comprado unas cositas pero estoy con hambre. Así que voy a entrar a un lugar para almorzar primero. Por aquí hay muchísimos restaurantes de diferentes tipos de comida. De comidas internacionales, comidas orientales, de todo el mundo en realidad. Así que si vienen a este lugar pueden elegir dependiendo de sus gustos de ustedes. Yo no sé qué voy a comer ahora pero me estoy animando por algo exótico. Así que vamos a ir a ver qué me encuentro por ahí. Al final entramos a probar la comida del Medio Oriente. Nos pedimos un pollo asado en especies con hummus, ensalada y pan árabe. Un nuevo hobby que tengo últimamente es probar diferentes platos de diferentes países. Y esta vez tampoco fallé. Luego nos pedimos unos kebabs que son brochetas de cordero. Venía con ensalada y tres tipos de salsas. Todo estaba buenísimo que de hecho volvería a probarlos. Una hora ya terminamos de almorzar. Estoy yendo hacia la biblioteca más bonita del mundo. Que está dentro de aquí del centro comercial. Un rato que vinimos para descansar y recargar energías. Después de descansar un ratito volví a hacer shopping hasta encontrar más ropitas. Bueno, ya llegué a casita, ya regresamos. Estoy cambiada ya para descansar. Siento que hoy fue un día muy muy productivo. Muy bueno la verdad porque me desperté temprano. Ya hice ejercicio. Me conseguí varias cositas que estaba buscando. Encontré varias prenditas que me gustaron. Me divertí mucho, me relajé y yo creo que era necesario un tiempo así. La verdad es que quería terminar este video bonito en el mall. Despedirme ahí de ustedes. Pero no pude porque la cámara se apagó. Se me fue la batería. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final de este video. Que me acompañaron el día de hoy. No se olviden de comentar aquí en el video. Cuéntenme si les ha gustado el video. Si les gustaría ver más videos de este tipo. Porque es algo nuevo que estoy probando. Así como vlogs. Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo así compartirles mi día a día en Corea a ustedes. Pero también me gustaría saber qué opinan ustedes. Entonces cuídense mucho mucho y nos vemos pronto en mi próximo video. ¡Añón!